¿Qué tal chicos? Hoy vamos a estar viendo unos materiales de el WoW Classic que se van a poder vender de igual manera, van a tener rotación en la casa de subastas cuando empecemos la Burning Crusade. Acompáñenme ya que en este video vamos a estar haciendo un análisis que les puede ayudar a arrancar Burning Crusade con una buena cantidad de oro en las bolsas, pero antes dentro intro. Muy buena gente, bienvenidos al Imperio, aquí Barba Negra y estamos en un nuevo video acá en el canal. Hoy como les comenté, estamos revisando materiales que podemos farmear actualmente en el Classic y que luego igual manera podremos vender en la Burning Crusade. Recuerden que estamos haciendo el reto hacia los 7K, mis panas, en el que voy a estar sorteando un Shadowlands si llegamos a 7000 suscriptores antes del final de este mes. Y también hay otros Shadowlands que se va a estar rifando o pueden ser igual 3 meses de juego para los miembros del canal, un sorteo aparte. Recuerda que abajo también te voy a estar dejando el Discord y el Telegram para que estrechemos un poco más nuestro contacto. Ahora, vamos a pasar con el tema del video del día de hoy. Materiales que vamos a estar utilizando en la Burning Crusade que podemos farmear actualmente en el WoW Classic. Bueno, vamos a empezar, vamos a hacerlo. Creo que lo primero que debemos tener en cuenta es el sistema de profesiones. Ya va, Barba, pero eso no es un material. Ey, pero eso es, vamos a decir, la vértebra principal de este video. Las profesiones, normalmente para poder acceder a una profesión de Burning Crusade, necesitamos tener previamente maxiadas todos los puntos de la profesión en Classic. Por ejemplo, si nosotros actualmente tenemos peletería de Classic Full para ir a Burning Crusade, solo vamos al entrenador de la Burning y listo. Ya podemos empezar a procesar materiales y cueros de esa expansión. Pero si nosotros no tenemos la peletería full, sino que la tenemos a mitad, tenemos que terminar de subir la peletería clásica para luego poder pasar a hacer la de la expansión. Ahora, hay un detalle que tienen que tener en cuenta que es la profesión de joyería. La profesión de joyería, a pesar de ser una profesión que va a ser incorporada a la salida de Burning Crusade, nosotros vamos a tener que subir mucha, vamos a tener que subir la clásica. Barba, pero actualmente no existe esa profesión. Igual, cuando ellos saquen la profesión, va a existir joyería Classic que se va a subir con materiales de la Classic y joyería de Burning Crusade. Ahí ya tenemos un primer nicho. Te voy a dejar acá una lista de los materiales necesarios para subir la joyería clásica, para que tengas en cuenta qué materiales actuales puedes farmear e ir colocando en subasta que sabes que pronto te los van a empezar a comprar para los que van a ser joyeros en lo que salga la actualización. Otro material muy interesante son las piedras filosofales de alquimia. La piedra filosofal de Classic va a seguir siendo la misma que vamos a utilizar en la expansión en TBC. Ahora, aparte de eso, hay que tener en cuenta los materiales que nosotros vamos a utilizar para fabricar las piedras filosofales. Te los voy a dejar acá. Pero hay un par de consumibles de alquimia que se seguirán utilizando. Son dos pociones que se utilizan para PVP, que es la poción de acción libre, la poción de acción viva y el elixir de matanza de demonios. El elixir de matanza de demonios es muy importante, ya que este nos ayudará a obtener un daño extra contra todos los demonios. Y Hellfire Peninsula, que para el castellano sería la península de fuego infernal, es la zona inicial de la expansión. Ahí, en ese punto, nosotros, todos los NPCs con los que nos vamos a enfrentar van a ser de categoría demonio. Así que este consumible nos va a ayudar muchísimo. Otro tema que debemos tener en consideración son los materiales de desuello. ¿Qué pasa? La peletería de TBC es muy buena y da unos bufos que muchos jugadores hardcore se van a plantear colocarse esta profesión por un beneficio único que nos van a otorgar unos tambores. Esto que puede generar que actualmente un jugador que tenga, por ejemplo, un pícaro nivel 60 con su profesión de minería y arbolistería, se quite una de las dos profesiones para colocarse leatherworking, para colocarse la peletería, para luego, cuando esté raideando en TBC, pueda obtener el beneficio adicional de estos tambores que te aumentan el haste. Y adicionalmente, por ejemplo, para los casters, brujos, magos, sacerdotes, etc., nos va a dar una bonificación de spell power. Y bueno, mis panas, gracias por haber llegado hasta este punto del video. Aquí llegan los más fieles. De verdad, un gran abrazo para todos ustedes. Les recomiendo la Santísima Trinidad. Suscribirte, compartir y comentar si te ha gustado mi contenido. Te dejo acceso al canal de Telegram. En este canal de Telegram puedo compartir información prácticamente a tiempo real. No necesitan tener instalada la aplicación en su teléfono, pueden tenerla en su computador. Les recomiendo también que se vuelvan miembros del canal, ya que ese pequeño aporte es muy grande para mí y para apoyar el canal para que cada día crezca y mejore más y puedan tener acceso a íconos muy facheros y a contenido exclusivo. Luego les va a estar recomendando el mismo YouTube unos videos de una temática muy similar a este video. Y sin más, me despido recordándoles que el tiempo es oro, colega. Adiós. ¡Gracias!